Un increíble video fue compartido donde se muestra cómo muchos autos se han inflado en China debido al extremo calor que ha azotado el país asiático, dejando esto muy sorprendidas a las personas. Podemos observar cómo los autos afectados evidencian unas burbujas de gran tamaño, fenómeno catalogado por muchas personas como barrillitas de bebé. Expertos han explicado que las altas temperaturas pueden hacer que las envolturas de vinilo formen burbujas o incluso se desvanezcan. Y para evitar esto los propietarios de vehículos deben limpiarlos con regularidad evitando el uso de limpiadores agresivos o las hidrolavadoras. ¿Qué te pareció lo que puede provocar en los autos el calor? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Si quieres ver más videos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita.